Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 4 y 5. Esto aplica para Valledupar, La Paz y el municipio de San Diego. Cabe señalar que en el departamento del Cesar se registran 62 casos positivos de COVID-19, 31 recuperados y 7 fallecidos. Pueblo Bello entra en la lista de los municipios del departamento del Cesar con casos positivos de COVID-19. El paciente es un joven de 21 años, el mismo que días anteriores tomó un taxi por sus propios medios y llegó hasta un centro asistencial de Valledupar debido a problemas renales que le aquejaban. De acuerdo al indicado por la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, donde fue atendida esta persona, ya se encuentra recuperada y fue trasladada este fin de semana hasta su residencia ubicada en su tierra natal. Es de anotar que a él le practicaron nuevamente la prueba de coronavirus y está a la espera de los resultados que llegarán prontamente. El Hospital Cristian Moreno Payares de Curumaní inauguró la sala para atender pacientes con COVID-19. Bajo los más estrictos controles de bioseguridad y desinfección, fueron trasladados los 138 estudiantes cesarenses que se encontraban en el municipio de Pamplona adelantando estudios universitarios cuando inició el aislamiento obligatorio. Los jóvenes en cuatro buses retornaron a sus hogares ubicados en Pailitas, Curumaní, El Paso, Las Aguas de Ibirico, Codasi, Bosconia y Valledupar y se comprometieron a cumplir con el aislamiento obligatorio. IPS del Departamento del Cesar, a excepción de dos, solicitan a las EPS activas en vigilancia y liquidadas que les cancelen las deudas pendientes. De lo contrario, no atenderían pacientes con coronavirus. Que la Secretaría de Salud Departamental está faltando a sus obligaciones a no exigir a las EPS que terminen de erradicar las facturas de servicios médicos prestados. La Secretaría de Salud Departamental no ha saneado facturas erradicadas desde el año 2016. En todas las entidades responsables de pago no aparecen las deudas con las EPS en sus estados financieros, ya que dichas facturas están en devolución o no han sido erradicadas. Hoy será judicializado por el delito de feminicidio agravado Gustavo Andrés Simanca Gómez, indicado de ser el responsable del asesinato de una menor de 12 años en el corregimiento La Sierra, jurisdicción de Chiriguaná. Este crimen causó consternación entre los pobladores, quienes exigieron justicia en medio del sepelio de la niña, quien al parecer también fue víctima de violación. Tres homicidios se registraron durante el fin de semana en Chimichagua, en Aguachica y en Valledupar. Asesinaron a tres sujetos a bala y con arma blanca. El más reciente ocurrió en la margen derecha del río Guatapurí, en el barrio 9 de Marzo de la capital del Cesar. La víctima era al parecer de nacionalidad venezolana y recibió varios disparos. Una joven identificada como Ani Marcela Mora falleció la mañana de este lunes, tras accidentarse en la motocicleta en la que se transportaba en el municipio de La Jagua de Ibirico. Franja Fucsia es una empresa de servicio de taxis en Valledupar, que cumple con los protocolos de bioseguridad y los conductores de vehículos de servicio público. Con la implementación de estas medidas, ayudan a contener la propagación del coronavirus, prestando así un buen servicio a los pasajeros. A los taxistas nosotros en nuestra empresa, desde las 6 de la mañana, les tenemos un punto de desinfección, en donde ellos pueden de forma gratuita hacer la desinfección general de su vehículo, partes inerte y rutería del aire acondicionado. ¡Gracias!